Y salud Oscar Gil y Ernestina Pastor y arriba Selendín ¿Cómo estás y cómo estás? Te pregunto nuevamente ¿Cómo estás y cómo estás? Te pregunto nuevamente Después de tu matrimonio, hoy te encuentro de repente Después de tu matrimonio, hoy te encuentro de repente Te pregunto qué pasó, así no es la que se casa Te pregunto qué pasó, así no es la que se casa Seguro que te han llevado para la escoba de su casa Seguro que te han llevado para la escoba de su casa Y para Elvis y Pilar Gil y arriba Molino Pampa Y arriba Selendín, Oscar Gil y Carlitos Griones A gozar, a gozar Si algún día me casará, será con mi Selendina Si algún día me casará, será con mi Selendina Muy bonita y cariñosa Muy bonita y cariñosa, como ella ya no hay ninguna Muy bonita y cariñosa, como ella ya no hay ninguna Yo no sé lo que me pasa, ni por qué me enamoré Sabiendo que por tu amor, un día yo sufriré Yo no sé lo que me enamoré Sabiendo que por tu amor, un día yo sufriré Yo no sé lo que me pasa, ni por qué me enamoré Sabiendo que por tu amor, un día yo sufriré Yo no sé lo que me pasa, ni por qué me enamoré Sabiendo que por tu amor, un día yo sufriré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡